¿Qué es la alianza con Google? Yo creo que esta alianza con Google es un paso gigantesco en facilitar los viajes, las decisiones sobre todo para aquellos pasajeros que no son pasajeros frecuentes, que conozcan los recorridos, que conozcan las alternativas, que puedan optimizar su viaje. Es un paso fundamental en el proceso continuo de mejora de Transantiago. Hemos visto en el último tiempo un interés creciente por lo que es la información geográfica. Entonces, dentro de los mapas tener la posibilidad de hacer ruteo como teníamos anteriormente, ya sea a pie o en auto, ahora sumar dentro de Santiago las posibilidades de usar transporte público. Creemos que es un avance importante y contribuye a nuestra misión. La intención de Transantiago es estar evaluando el desempeño de la información que efectivamente hemos entregado a Google durante este mes. Finalmente, el objetivo es que esto se transforme en la herramienta que despliegue la información sobre los recorridos de la ciudad. Uno de los tremendos beneficios que también ofrece la plataforma de Google es que por ser una herramienta universal y tremendamente conocida va a permitir el desarrollo de diferentes soluciones en dispositivos móviles y en otro tipo de soluciones que se van a poder integrar y cada vez en el tiempo entregar mejores soluciones a los usuarios. ¿Qué alternativas tengo? ¿Cuánto me demoro en cada alternativa? ¿Cuánto me toca caminar? ¿Cuántos transbordos tengo que hacer? ¿Qué alternativas tengo que hacer si es directo? Y eso hace que sea mucho más fácil escoger el recorrido. Yo creo que en el avance de las ciudades inteligentes, en la entrega cada vez de mayor información a los usuarios, a los habitantes de una ciudad, este es un paso muy positivo y para nosotros realmente es un orgullo poder anunciar junto con Google esta nueva cercanía del Transantiago a las personas. ¡Gracias!